Buenas noches. Buenas noches. Mucho gusto verlos nuevamente. Bienvenidos. Vamos a dar unos minutitos para esperar a los compañeros. Gracias. 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 Muy bien. Buenas noches. Vamos a dar inicio. Continuamos con la lección de este día. Y para este día tenemos formatos para practicar. Y algunas opciones de pegado que vamos a descubrir que usted se va a dar cuenta. Le voy a mostrar la plantilla de ejercicios que está disponible en la plataforma. Y vamos a ir viendo cada una de las opciones de pegado. Seguimos siempre con formatos. Así que esta es otra de las maneras. Tenemos una pequeñísima base de datos con productos, con existencias, cantidades. Estos son números que pueden estar representando cualquier cosa del producto. Y vamos a ver las opciones de pegado. Usted ya sabe que cuando los íconos están en grises. Es porque no están activos en ese momento. Y precisamente si pegar no está habilitado es porque... Pegar funciona ligado a copiar y cortar. Usted no está activado por eso. Porque no hemos copiado. Cuando ya hayamos copiado o cortado algo. Pues el icono de pegar se habilita. Entonces vea. Cuando por ejemplo selecciono las cantidades nada más. Solo los números. Y los copio con control C o con venir a hacer clic a este botón que también es para copiar. Aparecen líneas punteadas cuando copiamos y ahora ya se activa. Abajito del icono de pegar aparece una flecha. En la que tenemos todas las opciones de pegado. ¿Cuántas opciones? Tenemos 14 opciones de pegado. Más un pegado especial. Entonces. Como yo ya copié ese rango de celdas que quiero copiar o que quiero pegar en otro lado. El primer... Yo tengo que estar ubicado en la celda donde quiero pegar. La primera dice que va a pegar. Sencillamente. Va a pegar. Así como están los valores. Aquí dice origen de datos. Lo voy a pegar aquí. Me ubico ahí. Y la primera opción. Dice pegar. O sea, únicamente. No ha hecho mayor cosa. Más que trasladar datos de un rango de celdas a otro lado. Donde yo los voy a necesitar. La siguiente opción de pegado. Dice que nos va a pegar fórmulas. En este caso. No tenemos fórmulas en ese rango de celdas. Pero por ejemplo. Yo me voy a construir un rango de fórmulas. Voy a utilizar las fórmulas básicas. Y a dónde encuentro las fórmulas básicas. Las encuentro aquí. En este ícono. Que es el de sumatoria. Que parece una doble V del lado. O una N del lado. Entonces este es el ícono de sumatoria. En el que aquí tenemos. Las funciones más básicas. Tales como son suma. Promedio. Contar números. Maximil. Suma promedio. Contar. Maximil. Lo voy a poner aquí. Suma. Y aquí voy a hacer una suma. Voy a utilizar la función suma. Y me dice que si quiero sumar ese rango de celdas. Puede ser que utilice ese rango. Ya que son los mismos datos. Pero no quiero utilizar ese rango. Sencillamente me vengo a seleccionar el rango que deseo utilizar para que sea sumado. Que es de la C2 a la C6. Y ahí tengo la suma de esos números. Voy a titular el promedio. Me vengo al icono de las funciones básicas. Selecciono la función promedio. Y yo tengo que fijarme qué rango es el que estoy promediando. No quiero promediar a C16. Quiero promediar el mismo rango. De C2 a C6. Y ahí tengo el promedio. Utilizo la función contar. Contar. Todas las funciones que voy a aplicar ahorita van a ser del mismo rango. Por lo tanto, voy a omitir eso que automáticamente, de manera predeterminada, Excel me dice que si quiero promediar los de arriba, no. No quiero contar eso. Quiero contar este mismo rango. Eso no entra. Función máxima. Esto lo estoy haciendo únicamente para que veamos la opción de pegado de fórmulas. Entonces, el máximo de este rango. Ese es el número máximo, es decir, el número más alto del rango. Y aquí el número más bajo, el número menor de ese rango. Función mínima. De este mismo rango. Función mínima. Y me da que el número mínimo de ese rango es el número 10. Entonces, todas estas celdas ahora tienen fórmulas. Entonces, voy a poner aquí algo que diga. A ver, vamos a insertar allí una fila. Y voy a copiar este, este mismo formato para acá. Y aquí no le voy a poner con formato, sino que le voy a poner, ¿Cómo se llama la opción de pegado? Se llama fórmulas. Entonces. Voy a ponerle aquí fórmulas porque esa es la opción de pegado. Fórmulas. Entonces, selecciono este rango porque de nada me servía, como les decía, seleccionar este. Porque aquí no hay fórmulas. Porque los datos están ingresados así de manera normal. Pero en este rango sí hay fórmulas. Únicamente aquí lo que voy a hacer es centrarlo nada más por cuestión de formato. Entonces, copio. Me ubico acá. Y voy a la opción de pegado que dice fórmulas. Y mire lo que pasa. Como estas fórmulas. Todos. Ya sea la suma. El promedio. Si yo quiero quitar ese punteado en movimiento. Que significa que he copiado. Presiono la tecla escape. Para que se quite ese recuadro. Mire lo que pasa. Como Excel lo que hace es interpretar un patrón. Entonces, aquí he utilizado diversas funciones. Promedio, contar, max y min. Del rango en todas. El rango es de la C2 a la C6. Pero mire lo que pasa aquí. Si me ha copiado las funciones. Observe aquí en la parte de arriba. Recuerde que en la celda aquí yo puedo ver el valor aquí propiamente. Pero en la barra de fórmulas yo observo 6 fórmulas o no. O qué es lo que tiene. También puedo ver el texto. Las funciones me las ha dejado. Pero mire lo que ha sucedido. El rango lo ha cambiado. Porque así es su comportamiento. Excel así se comporta en su manera natural. Entonces, aquí son los rangos de C2 a C6. Y aquí me ha tomado los rangos de E3 a E7. Eso es lo que ha hecho. De E3 a E7. Mire, estos son los rangos. De E3 a E7. Ese es el rango que ha tomado. ¿Por qué? Porque como si yo aquí utilicé este rango. Entonces, él lo que hace es correrse. Se corrió esta columna y se corrió esta. Porque yo aquí en esta columna estoy pegando fórmulas. Entonces, lo que hizo fue agarrarla de arriba. Porque ese es el comportamiento natural. Pero en este momento yo únicamente estoy demostrando las opciones de pegado. ¿Qué? Exactamente. En la opción de pegado. Yo quería la fórmula. Pues la fórmula me dio. Ahora que funcionen. Y yo tenga que. Esa ya es otra cosa. Pero las fórmulas ahí están. Entonces, vea. Así como yo tenía aquí la fórmula de suma, promedio, juntar, así de igual manera. Aquí el único cambio que ha habido. Es que el rango es diferente. Porque Excel así trabaja interpretando patrones. Ahora, ¿por qué aparece una división entre cero? Precisamente porque cuando calculamos un promedio, pues es la suma de los datos entre el número de ellos. Entonces, claro, si aquí me está diciendo que es la suma de los datos entre el número de ellos y el número de ellos es un cero, por supuesto que me da ese error de división. Veamos la siguiente opción de pegado. Voy a copiar siempre los datos originales que tenemos acá. La copio, ya sea con control C o presionando el icono de copiar. Y el siguiente dice que es formato de fórmulas y números. Voy a hacer siempre las tablitas así como se han hecho arriba. Y voy a hacerlo acá. Y dice que esa opción de pegado se llama formato de fórmulas y números. Entonces aquí le voy a poner fórmulas y números. Entonces, voy a agarrar este mismo rango de celda. Control C. No solamente las opciones de pegado las puedo encontrar aquí. Si sobre los sompeados hago clic derecho, aquí están también las opciones de pegado. Ya vimos este primer pegado, ya vimos el de valores. Voy a explicarle de paso. Aprovechando que tenemos fórmulas. Mire lo que sucede cuando yo presiono la opción de pegado valores. Vea que yo he copiado la celda donde hay fórmulas. Y cuando copié la fórmula, usted se dio cuenta que la fórmula se copió. Más el rango estaba incorrecto. Pero eso, por el momento, no le vamos a prestar atención. Aquí tengo, mire esta opción de pegado. Dice que solo me va a pegar valores. Entonces aquí lo único que está haciendo, voy a cambiarle aquí al encabezado para no confundir. Valores. Entonces, mire lo que hizo. En la barra, seleccioné las celdas con fórmulas. Pero en la opción de pegado valores, pues hizo lo que tenía que hacer. Que dice valores nada más. Aquí no hay fórmulas. Observe. Me desplazo por el rango de celdas y solo tienen los valores que están en esta celdas. Y no hay fórmulas y no hay otros valores más que los mismos. Entonces, esa es la opción de pegado de valores. Veamos la siguiente opción. Voy a seleccionar estos números y, como siempre, copiar. Vamos a ver la siguiente opción. Aquí es donde nos habíamos quedado. Voy a seleccionar estos. Igual me voy a venir a crear los cuadritos. Porque esta opción de pegado se llama Fórmula de su nombre. Copio. Me ubico donde quiero pegar. Opción de pegado dice aquí Formato de fórmulas y números. El comportamiento es igual a este. Miren. Igual al de fórmulas. El comportamiento es igual. Me trajo las funciones. Sí, me trajo las fórmulas. Pero también me corrió la celdas. Ahora, miren, está trabajando con la celdas. Entonces, es muy parecido. Esas opciones de pegado son muy parecidas. De fórmula y de fórmulas y números. Veamos la siguiente opción de pegado. Mantener formato de origen. Digamos que aquí no vamos a ver mucho el cambio en formato. Pero, por ejemplo, si yo aquí tengo los productos y les pongo negrita. Copio. Voy a utilizar esta opción. Ah, pero me tengo que ubicar. Voy a ubicarme aquí, en este cuadro. Ahí es donde yo quiero utilizar esa opción de pegado. Mantener formato de origen. Entonces, como el formato que tenía originalmente la selección es que tenía negrita. Entonces, cuando yo le doy la opción de pegado que me mantenga el formato de origen, se va a traer el texto con todo y formato. Con todo y negrita. Y todo lo que se quiera aplicar. Recuerde, si quiere desmarcar esto donde se copió, presiona la tecla escape para desmarcar. ¿Qué otra opción de pegado tengo? Copiar. Dice sin bordes. Ok. Tengo esta tabla. La voy a seleccionar todo. Control C. Y me voy a ir, por ejemplo, acá. Voy a hacer clic derecho. Y en las opciones de pegado, ya vimos esta. Ya vimos esta. Lo de las fórmulas. Y aquí también hay más opciones de pegado que son las que nos aparecen en la parte de arriba. Haciendo clic derecho nos muestra lo mismo. Entonces aquí está, mire. Sin bordes. Se fijó también que cuando le dimos aquí. Si le damos pegar. Cuando únicamente nosotros tenemos el puntero en el, sobre el ícono. Ahí vamos viendo la muestra de cómo se va comportando ese pegado. El pegar normal me copia exactamente la estructura. Ya vimos las fórmulas. Le quita los bordes. Ya vimos este también que es muy parecido. Ya vimos este que nos mantiene el formato. Y aquí nos va a mantener el formato, pero nos quita los bordes porque esa es la opción de pegado. Exactamente así se llama. Sin bordes. Voy a hacer clic derecho acá en esta celda y voy a ver la siguiente opción de pegado. Que dice que es mantener ancho de columna de origen. Es decir, que si yo tuviese, por ejemplo. Voy a hacerlo un poquito más acá. Y por ejemplo aquí. Esta celda de manera intencional la voy a hacer más angosta. No se me ha deshabilitado el copiar. Entonces me aprovecho porque cuando todavía tengo estas líneas que aparentemente van cambiando. Está la selección. Todavía está activado el copiar. Entonces me voy a ubicar aquí. Seleccionar ese pegado especial que dice mantener hecho de columna. Y observe lo que pasa. Yo a la N la había dejado más angosta. Pero esa opción de pegado me dice que va a mantener el ancho original de la tabla. Que más opciones de pegado tenga. Tengo esta que se llama transponer. Entonces lo que hace transponer es que esta tabla está vertical. Entonces si yo me ubico aquí y presiono la opción de transponer, que es esta, mire lo que pasa. De pronto usted le quiere cambiar la estructura a la tabla. Ya no quiere que los productos aparezcan en filas, sino que quiere que los productos aparezcan en columnas. Entonces utiliza la función transponer. Que lo que hace es convertir una tabla vertical a una tabla horizontal. Que otra opción de pegado. Pegar valores. Pues esto ya lo vimos. Y no voy a cambiar. Ya vimos eso de pegar valores. Ya aquí está. Mire la diferencia. Voy a ubicarme en otro lado para ver la diferencia de la otra opción de pegado. Este pegado dice que es valores y números. Entonces allí se ve claramente los valores y los números. ¿Verdad? Voy a dejarlo así. Los valores textuales que están alineados a la izquierda. Que ya expliqué esto. Y los valores numéricos que están alineados a la derecha. Le damos otra opción de pegado. Formato de valores y origen. Pues esto. Allí va observando usted. ¿Verdad? Cómo es que se comporta esa opción. Las otras opciones. Dice. Una leyenda. Un formato. Observe que si usted solo quiere. Quiero la. Por ejemplo, usted tiene una tabla y dice. Quiero la misma estructura. Entonces lo voy a hacer acá. O sea, usted dice. Ok. El texto va a ser diferente. Pero la estructura es la misma. Entonces usted se viene a esta opción de pegado. Para que no vuelva a ser en la tabla. Aunque alguien puede decir. Solo la copio y le borro el contenido. Eso no es problema. Pero. Conozcamos. Que aquí hay una opción de formato. En el que mire. Solo le deja. El formato como tal. Le deja los bordes y no le trae. Los textos que contiene. La otra opción de pegado. Tenemos aquí pegar vínculo. ¿Cómo funciona? Bueno. Pegar vínculo. Vamos a ver. Si yo cambio. Esto debería de actualizarse. Porque mire. Si usted observa. Mire esto pegado. Está puramente el texto aquí. Arriba en la barra de fórmula. Así. Está tal cual. Tal como lo vemos en la celda. Lo vemos en la barra de fórmula. Y así está. Bueno. Aquí porque. Porque es el fórmula. La barra de fórmula. Pero. Observe. Que cuando le dimos. Un pegado de vínculo. Aquí dice producto uno. Pero aquí dice. Que es igual a de dos. Igual a su origen. Aquí dice quince. Pero aquí dice ese dos. O sea. Que si yo cambio. La tabla original. También va a cambiar esto. O sea. Que si yo aquí escribo. Producto seis. Aquí me lo cambio también. A producto. Si yo aquí le pongo. Cincuenta. Y mire todo lo que va cambiando. Porque hay un montón de cosas relacionadas. A la tabla de vínculo. Cambio el cincuenta. Entonces. Ese es el pegado con vínculo. De pronto necesitamos. Que se vaya refrescando. Otra tabla que tenemos. Como paralela. Entonces. Esa es la opción. Que debes de utilizar. La opción de pegado. Selecciono nuevamente. Para ver. Que más opciones de pegado tenemos. Tenemos aquí imagen. Ok. Esa tabla se va a pegar. Como imagen. Yo voy a hacer. Aquí abajo. Voy a hacer acá. Ya está activado el copiar. Me ubico en la celda. Donde quiero pegar. Y aquí se va a poner. Imagen. Aquí sí no voy a poder. Ahí nada más está como imagen. Quizás esta opción de pegado. Podría funcionar. Si usted. Tiene que compartir algún dato. Y como recuerde. Que cuando trabajamos en Excel. Y sobre todo. Cuando compartimos archivos. Algún accidente pasa. Que la otra persona. Nos hizo un cambio. Nos hizo una modificación. Entonces no queremos eso. Muchas veces queremos compartir información. Pero solo. Para que la vean. Nada más. Solo para mostrarla. No para que alguien. Probablemente para eso. Nos puede servir esta opción de pegado. Está como imagen. Yo no puedo hacer mucha modificación ahí. La siguiente opción de pegado. La voy a hacer aquí. Está activado todavía el pegado. Porque todavía están los bordes. En movimiento. Entonces me ubico donde quiero pegar. Y la otra opción de pegado. Es la imagen vinculada. Aquí esta imagen sí es diferente a esta. Porque esta nomás es por imagen. Esta ya está vinculada al igual que esta. Cualquier cambio que yo vaya haciendo. En la tabla original. La imagen igual va a ir cambiando. Entonces aquí en el producto. Voy a poner producto 7. Y mire que las dos cambian. Producto 7 aquí. Y producto 7 en la imagen vinculada. Voy a cambiar aquí por ejemplo a 75. En el producto 375. Y mire aquí cambiaron varias cosas. Porque ya teníamos fórmula verdad. Aquí cambió. Y también aquí cambió. Pero aquí no. Porque esa es una imagen. Es como una foto. Nada más. Entonces ahí usted puede ver. Las opciones de pegado. Que mejor le vayan a resultar. Las que mejor a usted le convengan. En un momento determinado. Entonces esas son las opciones de pegado. En el video de hoy nos decía. Que podemos hacer un efecto espejo. Es decir. Que dentro de los tiradores o puntos. Que delimitan la imagen. Podemos nosotros hacer. Cuando yo me ubico. Sobre cada punto. Para modificar el tamaño de la imagen. Las flechas cambian. El puntero se hace diferente. Se hace doble. Entonces. Nos decía que podíamos hacer un efecto espejo. Entonces se ha arrastrado. Y podemos hacer eso. Entonces ahí usted va modificando. De acuerdo. A la necesidad. Y esas son las opciones. De pegado que tenemos. Bueno. Aquí ya estaba con imagen. Yo lo puse en otro lugar. Pero. Ya vimos las opciones de pegado. Vamos a ver aquí. Creo que hay. Voy a copiar. Aquí dice un pegado especial. En el que usted también puede. Ir viendo. O ir probando. Las opciones de pegado especial. Que todo. Que pegar. Fórmula. Valores. Comentarios. En el caso. Que hayan comentarios en el libro. Validaciones. Aquí dice operaciones. Pegado especial. Dice saltar blancos. Es decir. A lo mejor hay base de datos. Que tenga. Celdas en blanco. Y allí puede saltar blancos. Aquí usted. Lo va. Explorando. ¿Verdad? Aquí se transpone. Que ya lo. Ya. Ya está acá también. Y allí también están las opciones. De pegado especial. Presión escape. Si quiero que desaparezca. La línea dinámica. En donde se muestra. Que el copiado está aquí. Bien. Ahora. Como seguimos. Con formatos. Entonces. Quiero diseñar. Un formato. Y explicamos. Por ejemplo. Por ejemplo. Voy a. A una hoja nueva. Y voy a poner aquí. Por ejemplo. Voy a escribir inglés. Por ejemplo. Por ejemplo. Voy a poner una. Está bien que tenga letra roja. Que tenga una negrita. Le voy a poner un. Una letra diferente. Le voy a dejar esa. Hay letras en que no se ven tan bien. Cuando están ahí negritas. Pues ahí vamos viendo. Ahorita estamos siempre con cuestiones de formato. Y. Distingo eso por ejemplo. Pongo aquí una. Una dirección. Hay una dirección. Que no la recuerdo exactamente. Pero como no hay problema. Estamos. En ejemplos nada más. La norte. Voy a hacer algo aquí. Y voy a combinar. Estas celdas. Si bien es cierto. Ahorita. Donde dice. Inglés corporativo. Está en la celda 1. Pero la voy a combinar. Con. La celda B1 también. Entonces selecciono las dos celdas. Y utilizo esta opción. Que dice combinar y centrar. Entonces lo que hago. Es que como no cabe. De verdad. Hacer doble clic. No. No la quiero así. Sino que quiero que se vea más o menos así. Arrastré. Para que el ancho. De las dos columnas seleccionadas. Fuera igual. Voy a hacer algo también. Estas. Líneas grises. Son líneas. Eh. Guías. Aquí en vista. En la pestaña vista. Puedo desmarcar. Lo que dicen líneas de cuadrícula. Y ya no aparecen las líneas grises. Sin embargo en Excel estamos bien acostumbrados a las líneas guías. Pero. Esta es la manera. Quizás cuando ya tengamos el producto terminado. Ya podemos desmarcar las líneas de cuadrícula. Mientras estemos trabajando. No sirve de mucho. Que las líneas de cuadrícula estén mostradas. Porque si vamos tomando como. Como la guía. Y la celda la vemos. Un poco mejor. Voy a hacer un poquito más ancha esta A. Y voy a escribir aquí un teléfono. Por ejemplo. Ahorita estamos hablando de formato. Así que. Por ejemplo. Voy a ponerle. Le voy a poner bordes. Solo a esta celda. A esta combinación de celda. Y para eso. Solo utilizo. Aquí no importa si le pongo todos los bordes. Porque como es una sola celda. No hay problema. Se va a ver solo ahí. Y ahí es donde yo quizás voy combinando la vista. ¿Verdad? Ok. Eso es lo que se ve ahorita. Puede ser que utilice también los bordes gruesos. Borde exterior grueso. Para que se vea un poquitito más. Más grueso el borde. Acá. En estas. En esta celda. También solo quiero los bordes externos. Nada más. Solo eso quiero. Los bordes externos. Y aquí. Si quiero que. Que se separe. Igual le voy a aplicar. Porque es externo. Selecciono. Y así es como va a quedar. Voy a dejar esta columna C por medio. Y voy a continuar aquí. Y le voy a poner. Y le voy a poner. un par de celdas. Vamos a ver hasta ahí. Igual le voy a poner bordes gruesos y a esta también solo los bordes externos. Solo los bordes externos me estoy poniendo nada más. Voy a hacer un poquito más alta la fila. Y esto quiero que quede centrado porque cuando hicimos la fila alta los textos se fueron hacia abajo. Entonces voy a marcar las dos celdas de una vez. Acuérdese que es con control para marcar las dos celdas que no están juntas. Y voy a ocupar esta alineación en el medio. Para que los textos estén centrados horizontalmente y verticalmente también. Voy a ponerme edita ese destinatario y que me quede este espacio. Vea que aquí hay celdas, solo que no le hemos puesto bordes, sino que solo le hemos puesto bordes al extremo, a los contornos. Voy a poner aquí, por ejemplo, lo voy a poner aquí. Y le hago igual en control. Digamos que esto es una factura. Voy a ir aquí y voy a ponerle factura número. Y en la C le voy a poner fecha. Aquí puedo hacer dos cosas. O dejo las dos celdas, porque ahí hay dos celdas, o las combino. O solamente le aplico los bordes externos. Entonces el día va tomando forma. Y le dejo la fecha. Y luego aquí voy a escribir. Cantidad. Descripción. Precio unitario. Pero yo quiero que ese precio unitario se me ha pasado para aparentemente se ha pasado a otra celda. Pero no quiero modificar el ancho de la columna. Entonces voy a presionar esta herramienta que dice ajustar texto, pero voy a hacerlo un poquito más ancha para que quepa. Y voy a presionar doble clic en la línea de división para que se autoajuste. Si bien es cierto, yo puedo arrastrar y calcular, calcular, pero si yo hago doble clic en la división automáticamente se ajusta. Y aquí voy a escribir un poco. Entonces ahí lo que voy a hacer es que voy a mostrar las líneas de cuadrícula para ver para ver cómo, a dónde estoy exactamente con las alineaciones. Entonces voy a seleccionar estas celdas. Las voy a centrar. También le voy a dar una alineación al medio para que se haga mejor y puedo darle un color de relleno. Si tenemos aquí en este color, en este color de relleno, si tenemos un relleno claro, la letra tiene que estar oscura. Esto es más cuestión de contraste, porque estamos hablando del formato. Ese es el tema. Y si yo le doy un relleno oscuro, pues es mejor que la letra la pongamos clara. Y podemos cambiarle la letra. Igual son cosas de formato, por ejemplo, esto. Puedo ajustar aquí. Haciendo. Recuerde, yo me ubico en la línea, en la separación entre letra o entre fila y hago doble clic, y así ya no me complico. O sea, si es cierto, podemos arrastrar, que tampoco es difícil, pero si hacemos doble clic, el ajuste ya queda, es un autoajuste el que hace. Podríamos dejarlo así. Y ya luego solo aplicar borde. Aquí vamos a aplicar borde. Bueno, en realidad aquí vamos a aplicar, aunque no, quiero que veamos algo. Vamos a aplicar los bordes normales, digamos, todos los bordes, para que me cuadricule todo ese rango de celda. Aquí digamos que yo puedo aplicar todos los bordes también y me queda la separación. No, no hay problema, pero puedo ir a personalizar ese borde que separa solamente los títulos. Y venir acá al icono de los bordes, a la última opción que dice más bordes, y decirle que quiero un borde grueso como este, un estilo como este, y el color que sea blanco. Y lo queremos aplicar al interior. Al interior. Presionamos aceptar y eso es lo que ha ocurrido. Eso es lo que ha ocurrido, que los bordes de los dejo blancos los del interior. Aquí puedo hacer también, seleccionar todo este rango de celda. Recuerde que también con control uno, me puedo ir al formato de celda y decirle que también quiero este borde. Sí, en color automático, pero solo lo quiero para el contorno. Presiono aceptar y ahí ven ustedes que en el contorno quedó un poquito más grueso. Ahora, por ejemplo, podemos poner aquí en esta celda. Ya voy a cuadricular lo demás. Voy a salir, la voy a poner allí. Suma. Voy a dejar una fila y voy a poner allí IVA. Voy a ponerle total con IVA sería, ¿Verdad? Total con impuestos, a veces le ponen eso. Y aquí igual puedo dejar el mismo formato. Si yo quiero este mismo formato, ¿Qué es lo que hago? Hago clic en esa celda, presiono la brocha, el copiar formato. Y selecciono estas celdas a donde les quiero aplicar ese formato. Entonces ahí ya no lo vuelvo a hacer, sino que ya lo traigo de lo que tengo acá. Entonces aquí podemos. Vamos a hacer una combinación de celdas. A ver, voy a extender todos los bordes y de ahí vamos viendo qué es lo que vamos a ir cambiando. Voy a hacerlo. Aunque aquí me va a afectar. Mejor selecciono. Bueno, no solo es cuestión de bordes. Me voy a venir aquí a todos los bordes. Ah, bueno. Le pongo contorno interior. Al interior le voy a poner la sencilla. Al interior. Y aquí me queda en el contorno, la del estilo más grueso. Y en el interior, el estilo más sencilla. Quiero este mismo formato. O solo le pongo cursivas, negritas. Lo pongo alineado a la derecha. Podemos comenzar, ¿Verdad? Podemos empezar a hacer una pequeña factura, cantidad o cualquier cantidad de número. Aquí en descripción, puede ser la descripción del producto o un código de producto. Voy a ponerle a esto centrado, que todo esto esté centrado. Selecciono el rango. Lo centro. Y aquí comienzo. Puede ser que sean códigos de productos o nombres de productos exactamente en la descripción. Y en precio unitario igual. Precios. Precios. Precios aleatorios. Y como son precios, vamos a darle el formato de moneda. Y en el importe ya sabemos nosotros que es una multiplicación del precio por la cantidad. Entonces aquí, este, hago una fórmula. Fíjense que las fórmulas usualmente se empiezan con el signo igual. Pero fíjense que yo ya estoy bien acostumbrada porque es más fácil. Usted se va a dar cuenta que si usted tiene, bueno de hecho, cuando estamos trabajando en Excel, yo le recomiendo que utilice el teclado numérico nada más. El teclado numérico que tenemos al lado derecho. Porque es mucho más fácil. Entonces, en un lugar de estar colocándolo igual que es con shift y cero. Entonces mejor lo comienzo con un más que también me va a funcionar. 120 multiplicado, el asterisco es para multiplicar la cantidad. Entonces ahí tengo el importe y lo único que tengo que hacer es seleccionar todas las celdas, para darles un formato de dinero. Y como esa misma fórmula es para todo, entonces solo la arrastro. Y ya tenemos ahí la, el importe por, por producto. Y aquí en la suma. Pues vamos a tener, la suma de esto ¿Verdad? Voy a ir al igual que como lo hice en la hoja anterior. Voy aquí a la sumatoria. Y automáticamente me da un rango, pero yo verifico si es exactamente ese rango. De 11 a 18. No, no es de 11 a 18. ¿Por qué? Si bien es cierto, aquí hay una línea de separación. Hay una línea negra. Entonces no llega hasta la 18, llega hasta la 17. Es cierto que en la 17 no hay producto, pero puede haber. O puede haber menos. Pero en realidad el rango que me interesa sumar de la factura está en de 11 a 17. Podría haber una sola cosa aquí. Pero a mí me interesa el rango completo. Entonces, aunque no hay en 17, lo dejo en 17. Y esa es la suma. Luego el IVA, ¿Verdad? Que sabemos que es el 13 por ciento. Creo no estar desactualizada en ese dato. Creo que estamos en el 13 por ciento. Y aquí pues tenemos el total con impuestos que ya sería como. Vamos a calcular el IVA de esta cantidad. ¿Cómo lo hacemos? Siempre que vayamos a iniciar una fórmula en Excel, recuerde. Yo lo hago con el más porque es más fácil. Ahí lo tengo en el teclado numérico. Ese número multiplicado por ese número que es el 13 por ciento. Y luego pues solo tenemos la suma de este número más. Aquí solo me estoy moviendo con el teclado una más. Utilice las flechas. Aquí quiero la suma. Me ubico en esa celda. Presiono el más. Flecha hacia arriba para seleccionar el número. Como es una multiplicación, asterisco, me enfoco. Y ahí pongo. O puedo hacer clic en la celda donde yo quiero hacer la fórmula. Entonces aquí solo me queda ponerle el formato de contabilidad. Y ya tenemos. No, no, no. Eso no es multiplicación. Eso es una suma, ¿Verdad? Sí, es suma. Correcto, sí. Por eso decía yo porque el número es tan grande. Es una suma. Así que así nos queda este ejemplo. Lo que más quería enfatizar es el formato. Voy a darle aquí un. Ahora. En el caso que queramos tener una vista. Por ejemplo, aquí yo tengo el icono de vista de impresión e imprimir. En el caso de que se quiere imprimir y queramos tener una vista previa. Aquí tenemos, aquí tenemos que hacer ajustes, ¿Verdad? Porque aquí dice que son dos páginas y yo solo quiero una. Cuando yo en un. Bueno, no necesariamente tuve que haberme ido al icono de imprimir. Aquí también tenemos vistas aquí en la parte de abajo. Aquí tenemos la vista normal. Aquí en la barra de estado, en estos iconos que están a la parte del zoom. Aquí también tengo el diseño de página. Y allí puedo ver que se me ha pasado a otra página, cosa que no debe ser. Entonces comienzo a ajustar. Vista previa de salto de página. Pues ahí usted tiene cabal la. La. La división. De que le está ocupando otra página. Entonces aquí podríamos hacer varias cosas. O lo hacemos manualmente. Hacemos manualmente el ajuste. O. Cuando estemos revisando la configuración de impresión. Pero quizás no nos metamos al tema de impresión todavía. Pues que no es el tema. Yo puedo hacer ajustes mejor atrás. Porque esto se me pasa para la siguiente página. Entonces digamos que selecciono esta y dos. Un. Y ahí ya con eso una modificación hice. Aquí quizás lo único que podemos hacer es disminuir el tamaño de la letra. O quizás cambiársela. O ahí está. Aunque va a depender del zoom que tengamos. Y así va a ser también la lista que tengamos. Usualmente el 100% es nuestro zoom de trabajo. ¿Verdad? Entonces ya ahí sí ya podemos observar. Que ya me quedó. Aquí me quedó un poquito. Aquí podemos hacer. Aquí podemos hacer algo. Total con impuesto podría dejarlo. Aunque vamos a probar. Aquí. Aquí es realmente ir probando. ¿Verdad? Todavía no se sale. Solo estoy ajustando un poquito la columna A. Y ahí ya se ve. Tenemos un zoom del 100% que es la apreciación normal. Entonces le voy a quitar para tener una mejor visión las líneas de cuadrícula. Ya cuando ahí se me volvió a pasar. Entonces lo que podemos hacer es. La letra está muy grande. Puedo seleccionar toda la hoja desde aquí. Y darle un tamaño menor. Y volver a ajustarlo. Voy a presionar doble clic. Doble clic. Doble clic. Doble clic. Casi siempre hago eso para que los ajustes sean. Aquí puedo. De 14 puedo cambiarla a 13.5. Bueno, solo a ella nada más. Le voy a poner un. Vamos a ver qué pasa. Si solamente comienzo a hacer ajustes pequeños. Ahí ya está. Entonces eso es lo que voy haciendo. ¿Verdad? Cuando tengo que crear, por ejemplo, formatos así. Cuando tengo que crear ese formato. Entonces, ¿Qué hemos aplicado? Combinación de celdas. Color de letra. Tipo de letra. Bordes. Líneas de cuadrícula. Relleno. Ajustes. Formatos de moneda. Fórmulas. Me estoy adelantando. Realmente me estoy adelantando un montón. Pero ahí vamos. Creando los tipos de formatos. Ok. En las vistas. Aquí tengo la vista previa de salto de página. Esta vista es. Es cómoda ya cuando tenemos el producto terminado. Pero realmente. La vista más cómoda para trabajar es la vista normal. Ya cuando tenemos estas divisiones de las líneas punteadas. Usted ya tiene que entender que ya son otras páginas. Para trabajar. Para trabajar. Y hemos dejado eso en una sola página. Y. A ver. Tenemos otro ejemplo. En la otra hoja. En la otra hoja. En la otra hoja. Voy a hacer un poco más grande. que voy a poner formatos de celda voy a poner aquí fecha y aquí voy a poner fecha y otra entonces quiero que esto en estas dos celdas haya una combinación que esté centrada aquí vamos a poner decimales miles sin producto perdón miles sin punto de separación miles sin punto de separación está muy largo entonces acuérdense que me voy a ajustar texto y eso lo hago un poquito digamos que lo voy a dejar así voy a seleccionarla toda le di más grande como para que ustedes tengan una mejor visión pero lo voy a dejar pero lo voy a dejar con ese tamaño miles con punto de separación miles sin punto y miles con punto números negativos y aquí voy a escribir formatos de número y voy a seleccionar y voy a seleccionar todas estas celdas las voy a combinar voy a ajustar texto para que me vaya quedando más o menos así le voy a ir comenzando a dar cuenta voy a ponerle todos los bordes y por ejemplo le voy a dar un relleno un poquito más bueno le voy a dejar ese mismo le voy a dejar la letra blanca una letra que sea la verdad que en los formatos ahí va a depender de la creatividad de cada uno ¿verdad? cómo lo ve mejor cómo lo ve más bonito y voy a hacer lo mismo voy a esos bordes le voy a poner bordes el estilo de la línea un poco más grueso y el color se lo voy a dejar blanco ¿qué pasó? no lo aplicó más bordes ajá es que yo no lo apliqué aquí selecciono este estilo si yo no se los aplico aquí no me los va a aplicar color blanco que me lo aplique el contorno y el interior no se ve nada porque es color blanco pero ya aquí sí se nos va a ver y aquí comienzo a rellenar empiezo a escribir fechas por ejemplo en diferentes formatos puede ser mire como yo solo fíjense que yo aquí escribí 1-2 eso es lo que yo escribí 1-2 y automáticamente me dio el formato de 1 de febrero ya sabe usted cómo revisar ese formato se va a control 1 se viene a número a fecha y usted aquí elige el tipo que quiere que se muestre en su fecha hemos llegado a la hora así que nos vamos a quedar hasta acá y vamos a continuar les veo el próximo lunes así que muchas gracias y feliz descanso buenas noches buenas noches buenas noches buenas noches buenas noches feliz noche feliz noche